Chile Habanero Amigos, como todo mexicano que nos encanta la salsa bien condimentada, hoy vamos a aprender cómo se cultiva el chile habanero. Me encuentro con nuestro amigo Primo Pulido, estamos en una localidad de Comapa, ¿en cómo se llama? Aquí Comapa, en una de las zonas hermosas de nuestro municipio, aquí en Comalcoa, Vilvera Cruz. Entonces, acompáñenos a conocer cómo es el proceso del cultivo del chile habanero. Bueno, cuéntenos ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo? Unas microplantitas, ¿qué son? ¿Aquí qué es lo que pasa? Aquí es donde empieza el proceso de germinación del chile habanero, en general, jalapeños, delgados, porque también sembran un poquito de ello, y aquí es para luego esto, ya cuando está bien la plantita, para llevarla al campo, ya al lugar definitivo, donde va a producir. Bueno, pues vamos a conocer entonces dónde es donde se cultiva el chile. Seguimos conociendo, ahora estamos en la segunda parte del proyecto, cuéntenos dónde estamos. Aquí en el rancho Comalcoa, Vil, en el cultivo de chile habanero. Cuéntenos un poquito, vemos aquí algunas estructuras, vemos unos plásticos, ¿para qué es todo esto? Bueno, en el caso del plástico, es para conservar humedad y para el control de maleza y no estar usando tanto herbicida. El material que ven ahí blanco es agri-cover, un material que se usa para barrera física, para el control de plagas chupadoras que provocan enfermedades virosas al cultivo. Bueno, y ya ahorita vemos aquí unas florecitas, hay unos chilitos ya chiquitos, más o menos, ¿en qué tiempo ya están listos para ser recolectados? En donde aquí que destapemos, vamos a hablar de 35 días que estaremos dando la primera cosecha. Pues ahí está, de verdad es una maravilla, esto es todo un proceso y está aquí en nuestra zona, en Comapa, entonces los invitamos a que sigan conociendo más de este municipio. Espero que les haya parecido muy interesante, muchísimas gracias por toda la información y de verdad no se pierdan la oportunidad, los mejores chiles habaneros están en Comapa. ¡Gracias!